Izquierda al centro el movimiento de Obermann. Acá le baja la pelota. Fíjate como casi sin tocarla se saca a tres hombres de encima. Recién en la última. Le corrige un poquito el recorrido para armar su remate de derecha. Y vencer a Migliore. San Lorenzo lo dejaba venir mucho a Argentinos.